Buenas tardes, Alejandro. Comienzan a verse los estragos en la economía sin haber llegado al punto crítico. Hasta este momento, ¿cómo evalúa el manejo de la crisis hasta el momento sanitaria, pero ya también económica, por parte del presidente López Obrador? Mira, yo creo que no lo debemos de reducir todo a lo que haga o diga el presidente, porque estaríamos perdidos. Hay que partir de determinados hechos que son perfectamente conocidos. Es la peor pandemia en los últimos 100 años. Dejará millones de muertos y una catástrofe económica sin precedentes. Calculen ustedes que hay ya 4 mil millones de personas que se han aislado, suspendiendo sus labores cotidianas. Que hay poblaciones con cientos de cadáveres en las calles y en las casas, y las autoridades no acaban de levantarlas. En muchos países los servicios de salud mandan a los enfermos a que se mueran en su casa. Por lo que a México toca, les diré a los dos, que parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad, y algunos gobiernos estatales y municipales, respondieron rápido y en la medida de sus posibilidades. Pero el gobierno federal ha sido lento, contradictorio e irresponsable. Les doy datos conocidos. Cuando finalmente el subsecretario de salud pedía a los mexicanos que nos aisláramos, el presidente recorría el país, saludaba de mano a todos, besaba a niños, y nos pedía que saliéramos a las calles a ir de compras a tianguis y a comer en taquerías. Yoelín y Alejandro. ¿Cómo es posible que si el secretario de salud, finalmente, después de una o dos semanas de que llegó el virus, nos dice, La única defensa que tenemos real es aislarnos, y el presidente no solo pone mal ejemplo personal, sino que convoca a que salgamos a la calle porque no pasa nada, porque tenemos fuerza moral. Esas son irresponsabilidades. Esas son formas absurdas que no corresponden a un presidente ni a un jefe de Estado. ¿Qué pienso del mensaje de ayer del presidente? Pues sencillamente que no dijo nada trascendente, solo que va a seguir tomando de los ahorros que recibió del esfuerzo de la sociedad y que tuvieron los gobiernos anteriores, ahorros de esos gobiernos para hacer de las suyas con ellas. Que el presidente sí dice la verdad cuando afirma que no tiene problemas de conciencia por una sencilla razón, porque el presidente no tiene conciencia. Sencillamente por eso. Prueba de ello es que para ofensa de todos los mexicanos, principalmente de los enfermos, de los muertos, de sus deudos, de médicos y demás personal de salud, de las fuerzas del orden y de todos los que realizan labores imprescindibles, se atrevió a decir el presidente que la pandemia nos viene como anillo al dedo. Caramba, pues así le vendrá a él y a su gobierno depredador, porque entre peor estemos, él más tratará de justificar, radicalizarse, para hacer de las suyas con el país. Hoy más que nunca, el reto y la solución está en la sociedad y en las instituciones que aún tienen margen para funcionar. Y pronto, le digo a ustedes dos y a su público, pronto, nuestras fuerzas armadas enfrentarán grave dilema frente al caos, la miseria, todo lo que viene de desolación y la locura e ineptitud de este gobierno. Claro, por fortuna, confiamos en la lealtad y el patriotismo de las Fuerzas Armadas a México y esa es garantía frente al dilema que pronto tendrán nuestras Fuerzas Armadas. Incorporamos este mensaje de trabajo a Paco Ramírez. Adelante, Paco. Muchas gracias, Yoli. Gracias, Diego Fernández. Un gusto platicar contigo. A ver, después de lo que acabas de decir, ¿qué expectativas tenemos? ¿No podemos quedarnos con los brazos cruzados? Por supuesto que no. Mira, aquí sí tenemos que unirnos los mexicanos entre nosotros para que cada uno no solo se aísle con su familia, sino que podamos mantener las fuentes de empleo. Quienes tenemos 50, 100, 200 o miles de trabajadores. Nuestro principal deber es que nadie se vaya a sus casas. El que todo mundo mantenga su trabajo. Ya sabemos que este es un gobierno absolutamente inepto, irresponsable, que no tiene conciencia y que por lo tanto no tiene problemas de conciencia. Pero todos nosotros, el solo trabajo que ustedes están haciendo como comunicadores, arriesgando inclusive en traslados y en oficinas, su salud es de altísimo valor para la población. Lo que están haciendo los soldados, los marinos, los policías, los médicos, las enfermeras, eso es lo que todos debemos hacer, cada quien en su trinchera y prescindiendo de un gobierno que no merece México. usted dice que no podríamos hacerle perdón. Adelante, Paco. Adelante, yo le digo. Usted decía que pronto nuestras Fuerzas Armadas enfrentarán un grave dilema. Yo le pregunto cómo está la fortaleza del Estado, de la democracia, de las instituciones, de la independencia de poderes frente a un presidente como lo hemos escuchado a lo largo de este año de poco más de un año de gobierno. Está están nuestras instituciones en general en una condición de postración absolutamente debilitadas porque la democracia en México está asediada por un presidente absolutamente autócrata porque no hay oposiciones fuertes porque muchas de las instituciones que venían operando como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya la atrapó el gobierno con una piedra de las suyas que no tiene derecho a estar allí y que no está justificada legal ni moralmente en ese lugar. Pero así como está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así ha venido devastando el gobierno a otras instituciones a otras actividades como por ejemplo todo lo que fue el seguro popular lo arrasó para no sustituirlo por nada positivo hasta el momento porque todo el apoyo a las mujeres maltratadas se acabó porque los niños en guarderías ya no las tienen porque ha sido un gobierno depredador por eso al gobierno del señor López Obrador le conviene y le viene como anillo al dedo esta pandemia ¿por qué? porque entre más pobres haya mientras haya más desastre él se puede radicalizar porque su transformación de cuarta va porque va muertes y pobreza de por medio no importa entre más sean más le justifica Esta fractura con los empresarios ¿no deberíamos esperar una acción mucho más decidida y firme por parte del empresariado por la iniciativa privada para cambiar esto? Mira Sí por supuesto que la sociedad espera que el mundo empresarial y no me refiero solo a los grandes capitanes del dinero sino a todos esos miles y millones de pequeños y medianos empresarios saquen la casta y con absoluto sentido de mexicanidad hagan frente a las tropelías que está cometiendo el gobierno por supuesto hay que entenderles que no puede cada uno por su lado hacerle al espadachín y lanzarse a las puñaladas contra el gobierno tendrán que organizarse y reclamar los apoyos que hasta hoy se les está negando es una falacia y es un crimen que los dineros de los que está disponiendo el gobierno de la manera más oscura vayan supuestamente a los más pobres porque los pobres no necesitan dádivas ni caridades necesitan empleo bien remunerado necesitan que haya empresas que les permitan trabajar y para que haya riqueza nacional y se pueda compartir yo creo que todos tenemos que enfrentar este doble virus uno el llamado coronavirus y otro mucho más peligroso que es el virus del gobierno nefasto y corrupto que estamos padeciendo y ojalá que no llegue muy lejos dices que se puede incluso radicalizar en medio de esta ola de violencia con índices que cada mes se van superando por desgracia ¿cómo ves la gobernabilidad en lo que resta del sexenio y la democracia para después de que concluya el sexenio si hablas de una radicalización por parte de López Obrador? Mira, es muy difícil hacer un pronóstico y podría ser responsable decir que todo está perdido sencillamente en la medida de que los partidos políticos asuman de una vez por todas su responsabilidad más allá de sus ambiciones de grupo que los poderes como el de los estados y los municipios como el poder judicial de la federación y los poderes judiciales de los estados como las distintas instituciones del país hagan su tarea yo creo que hay posibilidades de fortalecer nuestra democracia principalmente con motivo de las elecciones del año que entra para que no tenga un dominio absoluto pleno absolutamente abyecto por parte de la mayoría con la que hoy cuenta el presidente de México claro el desafío es enorme y claro que la fuerza moral de este pueblo es grande pero andando porque el sol se mete andando porque no nos llegará del cielo la solución con lamentos y cobardías no salen los pueblos adelante ni menos entregándole su destino a un mesías de pacotilla le agradecemos le agradecemos Diego Fernández de Ceballos esta participación aquí en Meganoticias TBC gracias y adiós hasta luego Paco Paco muchas gracias por esta compañera nos despedimos más adelante sigues en esta mesa de trabajo con otros líderes de opinión otros analistas que participan en esta mesa de análisis de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos que participan de las Torres